Esta noche te contaré un cuento a continuación que se llamará El gusanito y la manzana para que te acuestes en la cama, te relajes, cierres los ojos y tengas dulces sueños. Había una vez en un campo muy grande y muy bonito un árbol de manzanas y de pronto cayó una manzana al suelo. Pic, 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 pic. Esa manzana ese día nadie la cosechó y la manzana rodó y rodó y rodó y se alejó del árbol y de las otras manzanas. De pronto chocó contra una piedra y ahí la manzana dejando de rodar descansó. De pronto apareció un pequeño gusanito verde y vio tan rica y apetecible manzana que decidió vivir con ella. Le dijo, hola manzanita, qué linda que tú estás, eres tan rojita, te puedo acompañar. La manzana le respondió, yo acabo de caer de mi árbol y he quedado aquí solita, he rodado y he rodado y junto a esta piedra he quedado. Claro que acepto tu compañía, le dijo, me encantaría que te quedes aquí conmigo. El gusanito estaba tan contento porque él también estaba solo y decidió unirse a la manzana. Entonces vio que la manzanita al caer del árbol se había golpeado y se había hecho una herida. El gusanito decidió a través de esa herida entrar a la manzanita. Y la manzanita sabía que era muy rica, muy dulce y muy jugosa. Y le dijo al gusanito, si quieres alimentarte puedes comer un poquito porque me han dicho que soy muy dulce. Entonces el gusanito tenía tanta hambre y estaba tan contento que lo habían acogido en un nuevo hogar. Y empezó a comer y a comer, a comer y a comer. Y la manzanita estaba contenta porque estaba alimentándolo y el gusanito estaba creciendo de a poquito más y más. Entonces ambos estaban contentos porque la manzanita sabía que si nadie se la comía se iba a quedar toda podrida y se iba a olvidar de ella la gente. En cambio encontró un gusanito que la ayudaba a ser devorada. Pero el gusanito era tan tierno porque todos los días le daba las gracias cuando la manzana se dejaba comer. Y la manzanita estaba muy contenta porque el gusanito crecía y crecía y cada vez era más grande y más fuerte. Entonces un día le dijo manzanita, manzanita, que mi amigo gusanito ya no te quiero seguir comiendo porque te veo que estás muy débil y muy flaca. Creo que ya te he comido casi toda. Y la manzana le dijo no importa porque así es la vida pero sabes has llegado a mis semillas. Y esas semillas tú me vas a hacer el favor de plantar en la tierra que de ahí volveré a nacer en forma de un árbol muy grande, muy grande y tendré muchos frutos y serán las manzanas más lindas gracias a ti que me darás la oportunidad de crecer. El gusano le hizo caso y le hizo el gran favor cuando ya la manzanita se estaba acabando se despidieron con el último beso. Era casi un mordisco beso, mordisco beso y le dijo gracias manzanita por haberme alimentado. Ahora yo estoy tan tan grande y haré el favor que me pediste. Tomó las semillas, eran cuatro semillas y las plantó y crecieron unos árboles hermosos. Y en el tiempo que pasó este gusanito desarrolló unas alas muy bonitas. Se había convertido en una mariposa y volaba y volaba y de lo alto veía como esos árboles tan bonitos crecían. Y de repente salían manzanas que los sonreían y se alegraban de ver a la mariposa que volaba por ahí. Entonces ambos fueron muy contentos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.